Dos temas con amplia repercusión en los legisladores nacionales, en diputados y senadores. Uno tiene que ver con este tema, con el tema de Malvinas, con las declaraciones del canciller británico en las últimas horas y declaraciones que hacen los propios legisladores nacionales sobre este tema porque las declaraciones tienen que ver con legisladores de la oposición y del oficialismo. Habló Rubén Giustiniani del Partido Socialista, habló Margarita Stolbizer del gen de la provincia de Buenos Aires. Dijeron, dijo Giustiniani, consideró altamente positivo el acompañamiento de los países latinoamericanos por el caso Malvinas y hacía también referencia a las palabras de Evo Morales. También hablaron desde el oficialismo, habló el diputado Carlos Kunkel, el senador Daniel Filmus, el diputado Díaz Bancalaris. Kunkel señaló que debemos apostar al desgaste del imperio inglés. José María Díaz Bancalaris sostuvo que Inglaterra inventa una actitud de provocación de la República Argentina. Repercusión en el Parlamento Nacional en lo que tiene que ver con Malvinas, pero también repercusión con otro tema. El tema de la sequía, algunos están hablando de los legisladores nacionales de avanzar en una emergencia agropecuaria y buscar alguna sesión especial en el Congreso, pero me parece que también hay expectativas sobre el tema de la sequía en reuniones que se van a realizar en el día de hoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires.